Seguro que alguna vez has querido probar o tener un terminal a toda pantalla pero no te resultaba barato o muy grande pero cuidado que me ha llegado un nuevo terminal, un nuevo smartphone que te puede interesar ¿Lo quieres ver? Pues comenzamos Pues aquí esperamos abrir este nuevo paquete me acaba de llegar como digo hace nada vamos a ver que nos encontramos en él es bastante pequeño, me lo esperaba bastante más grande y vamos a ver si puedo quitar el plástico ahí está, no está del todo bien protegido está la burbuja, es como ya muchas falas ha pasado por mejor época estas burbujas la verdad pero bueno, vamos a abrirlo a ver si puedo encontrar bueno, venga, aquí tengo el cúter ahí está, un pequeño corte y ya lo habréis visto algunos es el nuevo Duji Mix un terminal a toda pantalla esta versión Aurora Blue, un color muy eléctrico, muy chulo que da, veréis con 6G de RAM y 64 de almacenamiento interno en la parte de atrás no pone nada y aquí en esta parte frontal si podéis ver aquí al trasluz pone Mix a ver si lo ponía bien a ver si lo veis ahora ahora, aquí lo veis Mini más Max igual a Mix hay un juego de palabras, un juego de frases una cosa rara, extraña de Duji y aquí tenemos el terminal me lo esperaba, bastante más grande es un terminal de tamaño 5 pulgadas aquí tenéis ese azul eléctrico pero tiene una pantalla de 5,5 pulgadas simplemente este marco en la parte de abajo en la parte de arriba no tendremos nada de marco simplemente un altavoz y creo que esto es la cámara no lo sé, ahora lo veremos más adelante y aquí veis el azul que depende de cómo le dé pues parece un tono más oscuro o un tono más claro con este color Aurora Blue de 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno en la caja que nos vamos a encontrar esto que es un condón ¿será un condón? no, ¿qué será esto? a ver, quiero abrirlo quiero abrirlo no creo que sea un condón la verdad a ver, pero es que tiene pinta a ver si puedo abrirlo ¿qué es? ¿qué es? ah bueno, es un soporte para colgarlo así del dedo ahí lo tenéis de la marca Duji en metal esto lo puedes agarrar por la parte de atrás será que esto es pegamento se sujeta y lo puedes llevar así o simplemente apoyado de forma horizontal para ver películas series y lo que quieras y bueno, un accesorio más que lleva pues siempre Duji y cualquier tipo de más de esta marca pues aquí tenemos este accesorio que pensaba que era otra cosa pero realmente era eso en la caja tenemos también este cargador europeo de Duji en plástico aquí lo tenemos creo que es de carga rápida si no me equivoco también el pincho para la bandeja ya que tenemos un cuerpo unibody y además un cable USB micro USB no tenemos el conector USB C reversible además tenemos esta caja que supongo que será una funda efectivamente es de plástico rígido en color negro pero claro si le pongo esta funda en color negro y este color azul tan chulo tan eléctrico pues la verdad que le quitamos toda la gracia al terminal es plástico rígido aquí lo estáis viendo y esto es lo que nos trae además también de unos manuales garantías aquí lo tenemos con el logotipo de Mix y además también nos trae un protector de pantalla para esta pantalla de 5,5 pulgadas aquí esperamos para quitar el protector de pantalla me lo llevo todo para adelante no, ahí está que llevaba dos ahí está se ha quedado un poquito de burbujas pero bueno esto lo deslizo aquí hacia afuera y ya se quita y también quitamos el de la parte trasera esta parte en cristal tan elegante y lleva también otro protector de pantalla para ayudar que se araña se ve que esta parte frontal o esta parte trasera mejor dicho se araña con facilidad junto con el logotipo de Duji doble cámara trasera una es de 16 megapíxeles de Samsung la otra es también de 8 megapíxeles también de Samsung y la frontal en cambio es de 5 megapíxeles a ver cómo responde en la parte derecha nos encontramos el botón de subir y bajar el volumen encendido en aluminio muy sujetos en la parte de arriba el jack 3.5 en la parte izquierda la bandeja para poner una nano sim o una micro sim y también se le puede poner una micro SD hasta 128 gigas en la parte de abajo el altavoz el micrófono el conector micro USB y esa parte trasera de cristal tan bonita tan elegante es un terminal que me da sensación de buena construcción algo ancho para mi gusto no es tan redondeado como los terminales y en la parte de abajo tenemos el único marco con el lector de huellas también tenemos la cámara de 5 megapíxeles y no está tan redondeado como otros y me da sensación de que es más pesado y también más grueso vamos a ver lo que nos mide en este caso pues tenemos 8 milímetros de grosor ahí lo tenéis todo ello bajo un peso me da sensación de que es bastante pesado de 196 gramazos pues simplemente nos queda encenderlo en la parte derecha el botón de encendido vamos a ver qué marcos tenemos si es realmente toda la pantalla o se disimulan más los marcos o tenemos un marco muy grande en color negro la verdad que es un terminal muy económico me llega por la página de bangoog.com si no me equivoco cuesta actualmente unos 179 dólares unos 150 euros un terminal bastante económico para llevar 6 GB de RAM y 64 de memoria interna creo recordar que hay una versión también inferior de 4 más 64 o sea que tenéis versiones diferentes para poder elegir el que más os convenga aquí lo tenéis que tenemos un marco no tan pronunciado en color negro y luego también le sigue la parte trasera del chasis en color azul se ve la parte negra y la parte azul también y le damos aquí a elegir el idioma español en este caso de España la verdad que el táctil parece bueno es pantalla AMOLED de Samsung en 5,5 pulgadas bastante buena con Corning o Hila Glass 5 y 267 píxeles por pulgada siguiente añadimos la huella digital a ver cómo lo digitaliza huella más pin esto sí quiero que me la pidas la contraseña es la de siempre 5,2,5,2 y por lo que veo tiene los botones dentro de la pantalla no sé si se podrán luego esconder lo veremos más adelante siguiente le damos aquí a digitalizar la huella es táctil por así llamarlo le damos a siguiente y le damos cuantas cosas configurar más adelante aquí lo tenemos los botones los botonazos dentro de la pantalla no sé si luego se podrá configurar para que simplemente use el botón de lector de huellas como triple función y ya terminamos de configurar nuestro terminal con una pantalla bastante luminosa y colorida la primera en la cara la verdad una cosa que ya no me gusta es por ejemplo ese protector de pantalla que tenemos pues al hacer este gesto de bajar esta barra de notificaciones pues como lleva el protector de pantalla me raspa me roza un poquito pues y esto va a atender seguramente a entrar suciedad y a desprenderse cuando lo usemos bastante aquí tenemos que el marco está pues muy limitado llega prácticamente a toda la pantalla de verdad está muy conseguido en ese pantado pero sí que ha hecho falta algo más de resolución ya que simplemente tenemos una pantalla en HD 2.5D y quizá pues una pantalla full HD hubiera sido lo apropiado aquí tenemos el launcher parece que va muy fluido este Helio P25 y tenemos también la radio FM la tenemos por aquí sí radio FM que funcionará con los auriculares lo que quiero ver es si se puede configurar también el botón Home como si fuera triple función como otros dispositivos que me gusta como por ejemplo UMI que siempre lo hace a ver si encuentro los ajustes que tiene que estar por aquí si me lo pone más cerca no lo veo aquí está ajustes accedemos y nos encontramos todo el menú interno como veis tiene un launcher que se llama UIDUJIT es un launcher que cambia los iconos la interfaz a mí no me gusta personalmente le pondré Google Launcher la pantalla con el mira visión el nivel de brillo el brillo automático también tenemos el navigation bar que es lo que estaba buscando se pueden cambiar los botones de orientación y además se puede bloquear ocultar mejor dicho la barra de estado de los botones para poder usar el botón de home de triple función de retroceso ahí lo tenéis y si yo por ejemplo me meto aquí en cualquier sitio le doy de forma larga pues será el botón de home también hará el editor de huellas por supuesto que no desbloquea muy rápido ahí lo tenéis no es el más rápido de mercado pero sí funciona perfectamente ya es un terminal ya se ha visto que es un terminal bastante económico ahí lo tenéis no es muy rápido como digo y tenemos más opciones como por ejemplo notificaciones aplicaciones almacenamiento interno de los 64 gigas tenemos 50 disponibles además se puede ampliar por microSD la batería que es de 3380 mAh también un botón flotante que a mí personalmente no me gusta el somatosensory los gestos inteligentes como por ejemplo hacer 3 deslizando el 3D de abajo hacer la captura de pantalla que es una cosa que me gusta personalmente también el doble tap para desbloquear y como veis tenemos mensajes en inglés aunque está totalmente en castellano pero esos mensajes de configuración de Duji pues aparecen en inglés los gestos de desbloqueo el modo de una mano el paralelo para crear doble cuenta como WhatsApp Twitter Facebook para tener dos cuentas instaladas en el mismo dispositivo la ubicación seguridad la huella digital y todo ello pues en multilenguaje pero con algún mensaje como habéis visto también en inglés y con Android 7.0 pero con este launcher de los iconos que cambia pues totalmente la interfaz de este gran Duji Mix tan grande tan 5.5 pulgadas en un tamaño de 5 como son las primeras sensaciones me da pues lo que he dicho antes que es bastante grueso es pesado no sé por qué es tan pesado la verdad será por el acabado del chasis metálico pero sí que es verdad que está optimizado todo el panel frontal con la pantalla pero este protector pantalla pues sí lo quitaré porque no me gusta raspa bastante y esto seguramente se caiga con el tiempo de usarlo de hacer este gesto hacia abajo y aquí arriba tenemos también el auricular aquí se puede configurar el brillo el wifi el GPS etcétera etcétera la ubicación y la cámara es doble trasera 16 megapíxeles apertura focal 2.0 y tenemos otra cámara secundaria para hacer ese efecto bokeh creo de 8 megapíxeles junto a esta cámara trasera o mejor dicho frontal que taparemos cuando hagamos cualquier fotografía vamos a hacer una prueba nos aconseja que giremos el terminal lo habéis visto y se pone el botón de fotografía aquí para que no tape la cámara situada en la parte frontal y como veis está como inclinada a la parte izquierda pero te centra la fotografía y es como si yo estuviera en esta parte pero realmente estoy aquí es decir que está hecho por software y mejora pues mucho esa fotografía cuando le damos la vuelta al terminal pues ahí lo tenéis 10 minutos en la mano y ya está lleno de huellas ese protector de pantalla de la parte trasera decir también que la cámara sobresale respecto al chasis y bueno supongo que esta doble cámara de 8 megapíxeles ya que seguramente sea funcional aunque no me lo parece pero seguramente sea funcional será para ese efecto bokeh para hacer cualquier desenfoque desde la doble cámara y habrá que probarla en una siguiente review a ver que tal responde en condiciones externas con luz en grabación de vídeo y también con baja luminosidad espero que os haya gustado este unboxing del nuevo Dugimix un terminal a toda pantalla y muy económico y si lo queréis tener pues ya sabéis dejaré el enlace en la descripción de este vídeo desde la página de bangoog.com y más adelante veremos la review completa de este gran terminal de 5 pulgadas en un tamaño de 5.5 soy Raúl y os veo a todos en el siguiente vídeo aquí en el canal hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!